muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a ver la ubicación de la de la misión secreta vale os lo voy a explicar a ver si estos dos me dejan en paz bro me dejas ya sabéis que cada vez que entráis en una nueva mazmorra en una nueva dungeon la ubicación de cambia como de orientación vale yo siempre yo siempre yo la he encontrado aquí abajo vale es decir cuando me he desviado completamente si veis ahí arriba yo me he desviado completamente del camino así que a mí me ha salido por la zona de aquí abajo vale con un cofrecito todo guapo y voy para adentro me desvío lo miro todo aquí hay otra entrada vamos a mirar todo por aquí abajo por si hubiera algún tipo de interruptor o algo vale para que veáis dónde puede estar la misión secreta por aquí no aparece nada más vale por ahí ya no me deja entrar vamos a seguir por aquí aquí hay dos cofres supuestamente tres cofres y me voy a tener que tirar pero no por aquí vale bro que he hecho el gilulo por aquí no me tengo que tirar realmente esto tendría que estar abierto ya vale perdón es que soy gilipollas ahora sí esto se quita esto por aquí vemos más para mí hemos conseguido ahí un trofeito vamos a mirar aquí arriba esto vale todo esto vamos a vamos a seguir mirando aquí hay más bronca voy a quitar esto para pelear vale nada esto esto es una zona digamos como secundaria en la cual no tiene mucho no tiene mucho bicho ni mucha dificultad se abre entramos por aquí el nota está ahí arriba vamos a seguir con el mapa vale para descubrir vamos a ir viendo si fuera esta vale ahí hay una entrada estoy aturdido vale es un poco es un poco complicado pero yo creo que por aquí vamos a terminar de encontrar ahí está la ahí se ha abierto ya la que puede ser aquí tenemos ya la misión secreta desbloqueada gente ahora nos vamos directamente a la misión ea pues ya estamos aquí asentamiento perdido vale lo hemos desbloqueado aquí como como lo comenté antes entramos en en los fiertos helados hacemos lo que os he puesto anteriormente en el vídeo asentamiento perdido y asentamiento perdido asentamiento perdido let's go vamos a ver que nos encontramos y bueno no tengo ya he hecho la historia principal vale que os la he dejado en los dos vídeos anteriores pero bueno si alguien quiere encontrar la ubicación perdida la ubicación secreta pues nada simplemente tiene que ver el vídeo y encontrarla y localizarla aunque cada cada eso cada dungeon cada cada mazmorra cambia las ubicaciones pero más o menos es cuestión de ir siempre en contra camino cuando habilitamos el mapa dejamos el mapa abierto constantemente para abajo vale le damos aquí al botón de para abajo se nos habilita el mapa y vamos siempre a ver el 100% del mapa vale y nos y no y bueno y habilitamos la misión secreta pero vamos a vamos a darle vamos a ver que tal no se yo que nos podemos encontrar por aquí vamos a disfrutar sin más de una misión más y se ha quedado bugueado el pavo ahí está vamos a ir directamente a completarla vale no vamos a ir en plan buscar cositas vamos a ir pues a ver si nos enseñan algo sin más si queréis si queréis yo siempre lo digo si queréis ir buscando cositas lo único que tenéis que hacer es ir siempre con el mapa abierto sin más y ya está si vais con el mapa abierto lo único que tenéis que hacer es ir a lo completista buscar ubicaciones o ir desvelando el mapa de manera completa he habilitado algo aunque no sé lo que se ha habilitado algo ahí eh what no sé vámonos para adelante parece que ni nada parece que ni nada vaya tela tío vale hemos cogido otra madura de nieve pero pero muy joder tío hay que habilitar esto para para poder llegar a la ubicación parece no ya nos podemos ir calla y ya que estamos por aquí vamos a mirar esto no sabía que había ahora aquí una mini bronca es bastante fácil porque es como secundario vale perfecto nos dan armadura de lobo me falta un trofeo de ponerme una armadura en concreto hay que buscar hay que buscar el asentamiento de hecho se llama asentamiento perdido porque hay que buscar el asentamiento perdido es por ahí vamos por ahí vale seguimos por el camino principal arco de y el de nieve que no que ahora mismo bastante poco hay que tener cuidado con el hielo vale que desresbala un viaje al principio cuando grabé el primer vídeo parecía que los que los osos que los osos pardos esto no no pegaban pero parece que los mamones si están pegando ahora vale recogen un huevo de espíritus vámonos no tiene que quedar bueno si si tiene que quedar por el tiempo que queda todavía le tiene que quedar un poquito este aturdido este aturdido bro date prisa vale esto por aquí esto por aquí yo es que que cojones tío los magos esos son los que crean digamos bueno los que crean digamos no los que crean el los que crean el trozo de hielo que te cae en la frente y te mata ¿sabes? te dejas ahí aturdido te dejas ahí en la mierda joder loco que me mata hijo de puta que cabrón hay nota quiero dejar ya pesadilla varia tela varia tela tío con el fucking mago que genera ahí esa mierda mago esos son unos pesados del carajo tío me dejas loco otra vez otra vez tenemos aquí vale ese reventado también allá tiene que morir vale ya tenía que dar poquito ahí había me parecía que había algo ahí voy a mirarlo sí pero un camino alternativo nada relevante parece que sí estamos llegando a la ubicación esta perdida sí porque además nos están dando suministros eso siempre es seña de que hay jaleo escucho algo ¿eh? ah bueno es el murciélago que viene ahí explora el bosque vale hay un ilusionista por aquí evolución esta ni ha aparecido me lo ha marcado pero no ha aparecido vale los asentamientos hay cosillas voy a coger esto vamos cosillas me refiero a gemas sin más y tal no hay no hay tampoco no vamos a tirar cohetes porque no hay nada más vale hay una cara que no sé si me va a sacar me va no parece que está ahí sin más por fin al asedio vale un evento que hay que reventar sin más nada se revienta esto no ahora mismo no es muy difícil vale la tela y se me cae para abajo la dinamita que grande lo bueno lo bueno es que estoy gastando estoy tirando lo verde lo de la ahí perdón la habilidad es azul de las almas pero como no hace falta la tengo bastante tocha no hace falta ahora mismo gastar mucha entonces vale creo que era al otro lado ¿no? ¿esto qué es? ¿puedo entrar aquí? sí pero nada sin más vale vale me quedan muchísimas flechas no vamos vamos por el camino principal me voy a dejar que se vaya largo bodyblock vale el arco de nieve más bajo de lo normal ya estamos cerca de la ya estamos cerca de la aldea perdida creo yo por lo que se ve más que nada tiene que ser tiene que ser por ahí abajo ¿no? sí yo creo que hay que bajar por aquí ¿no? vale sí habrá que bajar por aquí y habrá que subir ahora por otra ubicación aquí hay un pescado tú eres mío sí es por aquí arriba es que revienta ¿eh? yo para mí es una de las habilidades que probé y yo creo que la tengo puesta al principio igual que la del rayo igual que la del rayo la de la de que mi arma principal la de disparos la del melee activa la reliquia la del melee tenga rayo ¿cómo activa la reliquia, bro? ah, vale, aquí, ¿no? y ahora hay bronca estaba claro defiende la reliquia let's go ah, así se defiende, ¿no? yo creo que sí esto está ya casi, casi listo y ese será el final puerta abierta puerta abierta ¿de qué? what? puerta abierta ¿qué hago? combate en arena define la reliquia doble daño what? que me revienta carajo, puta me hacen daño de hielo y me hacen ir más lento tío creo que son los magos ¿eh? activa la tercera etapa ¿la tercera etapa dónde carajo está? uff vale, ya viene la cosa fea ya viene ahora ¿qué es este? hay que tener cuidado que te revientan un pispás ¿es este? no es que ahora sí no, no es que no aparece tío ahora sí el asentamiento está a salvo ¿cómo va a estar salvo? si sigo yo peleando aquí, bro vale, ahora sí he cogido un arco de nieve inferior ¿qué pasa aquí tío? la reliquia está ya lista vale, pues ya parece que hemos terminado la misión sí, ya parece que hemos terminado la misión secreta, ¿no? vale, pues sí esto por aquí perdido en la nieve logro inusual 0,01% de las personas lo han hecho así que ya tenemos hecho el asentamiento ya tenemos ahí la misión secreta del segundo DLC ¿vale? vamos a ver qué nos dan una pluma ligera es decir una mierda y nada ahora sí tenemos el DLC completo 100% muchísimas gracias a todos gente nos vemos en los próximos vídeos y si os gusta suscribiros compartir y un dedito para arriba adiós no 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 Gracias por ver el video.